¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Presentamos a la sigilosa y experimentada Pugil, de la esquina azul. 57 peleas en 37 años, con 31 victorias y 27 knockout. ¿Algo más? Llega a knockout a las drogas con 11 victorias consecutivas. Su peso exacto fue de 50 kilos, 800 gramos. Les presento a la campeona colombiana Mosca y Super Mosca, la reina latina AMB y CMB de las Super Moscas, de Barranquilla, Colombia, residente en Panamá, Olga, la Cobra Julio. Rincón rojo argentino. Allí está la mujer más aguerrida del oeste bonaerense, la que esta noche, a golpes de empuño, vivirá lo que siempre soñó. Es hoy, es ahora, su primer desafío por un título. En la balanza marcó 55 kilos, 150 gramos. Su récord es poderoso, sin derrotas en seis combates, con uno cauda a su favor. Les presento a la que brilla con su nombre, de Moreno, Buenos Aires, Argentina. ¡Brilla la indica! ¡Soy un gol! Primer round. Muy bien. ¿Cómo está Riesco? ¿Tiene frío? No, ya estamos mucho mejor. Bajamos de las alturas, Jornet. Les recuerdo, no aplicar golpes de conejo, golpes en la espalda, y tengan especial cuidado con las cabezas. Cumplan el reglamento y obedezcan mis órdenes. Se saludan y a sus rincones. Las instrucciones de Analia Maradona, pelea difícil para Sol Q2, que sube la vara ante la experimentada Olga Julio. Sentado. Segundo, afuera. Primer round. Comenzó. suena la campana, empiezan las emociones de negro Julio de blanco Sol Q2 pelea pactada a 10, título regional en juego, ya se ubica en el centro Sol plantada como zurda buen boleado nacida en San Onofre en Colombia bien pocos segundos y ya se ve a la colombiana con el chap intentando mantener a distancia a la Argentina hay diferencia en alcance y altura para la colombiana, importante y también de recorrido riesgo si, si, ya vamos a repasar no todas porque no terminaríamos, pero vamos a ver como Q2 puede sortear la distancia, eso va a ser claro, buscaba a la derecha el cuerpo Q2 que curiosamente y contrariamente a lo que decíamos de Julio, es la primera rival por mejor positivo que enfrenta esta noche hasta allí le volvá a vara la invicta de Moreno 5 victorias, 1 antes del límite la última por puntos ante Micaela cuello el 7 de enero y un empate entre Camila Abaca esa es la carrera rentada de Q2 trabajando en la fricción Julio cross de derecha, cross de izquierda que ahí sabe, que sabe bastante excelente las guerras libradas riesgos no son en vano está con la derecha Q2 la pelle para Julio domina el combate y suelta a la izquierda a fondo tanteando con el chap buena línea la de la colombiana claro muy bien molesta con la derecha larga Julio mientras estudia la maniobra de Q2 busca abajo pero metida lindo cross de derecha Julio ya es el segundo tiene que tener cuidado en los avances Q2 ajá ha mostrado buen timing la visitante bajo la izquierda Julio buena guardia cuando quedan 10 segundos a ver si puede la Argentina otra izquierda bien certera de Julio cuando suena la campana segundo round comenzó segundo round a ver si recalcula Q2 que va con la derecha un buen cross eso le pide de la esquina meterse en la corta va con la derecha responde Julio filtra a la izquierda pero mete el cross Q2 un buen bolgado que salió más combativa pensando menos y actuando más un pasito adelante y a descargar golpes empieza a molestar para la derecha Julio que cruza bien arriba atención con la guardia atención con la izquierda de ratos baja de Q2 izquierda a fondo de Julio otra vez mete el cruzado muy buena combinación y atención ya el pómulo derecho de la Argentina empieza a ser marcado por la izquierda en cross correcta busca checar Q2 pero responde bien con el 1-2 Julio está firme y concentrada la colombiana entiende que es un buen escenario para meter otra derecha más parejo ascendente cross todo de parte de Julio parejo que no ofrece ningún resquicio que buena mano que no baja la intensidad riesgo rápido se dejó de lado lo que Q2 intentó en el inicio del round empezó a molestar otra vez la colombiana cross de izquierda hizo imprimir cantidad Q2 pero quedó fuera de distancia porque Julio dio bien el paso atrás se toma su tiempo la cafetera que empieza a molestar con el jab cruza arriba recibe Q2 que quiere con la derecha larga pero no logra hacer daño cuando quedan 30 segundos en la segunda vuelta suelta la izquierda a fondo Julio atención Río que no va a repasar la cantidad en octavos de Julio que no es para nada despreciable excelente para nada en 37 victorias 27 ojo eh está castigando acá cuidado porque los números son de respetar llega con la izquierda otra vez Julio buena guardia cerrando bien la vuelta la zurda que mete otra vez arriba cuando arremetía a Q2 campana tercer round Q2 no pudo cortar la distancia en otro asalto más comenzó favorable para mí para la visitante Luciano Giurnetti el tercer capitulo tercer round y salió a tirar Julio me parece que está más suelta y con más confianza la colombiana tanteó las primeras vueltas y entiende que enfrente no tiene nada que no haya enfrentado cerradita a Q2 va con derecha se quiere meter cruza arriba pero sale rápido Julio habíamos mencionado que fue derrotada dos veces por Jessica Bob cayó contra Débora Dionisio Daniela Bermúdez por títulos del mundo varios la retadora ex retadora mundialista Olga Julio que peleó ninguna paz 10 con cruza buena la derecha del Q2 para decir presente llegó la de Moreno que ahora recibe la izquierda se prende el tercero esto necesita la Argentina ganando perdiendo tiene que meterse los cruzas porque fíjese como cuando estira ya Julio maneja los tiempos otra vez con la derecha otra más parejo necesita el golpe por golpe en la corta distancia sin duda parejo debe estar dispuesta a recibir quizá como un utante para torcer el duelo 18 derrotas 8 antes del límite 2 empates el resto el récord de la colombiana empieza a manejar ya con la estrina Julio trabajando con los golpes largos cantada a Q2 genial se siente con confianza extrema Julio cambia el ritmo toca se va cuando Q2 quiere tirar la colombiana se fue demasiado frontal la Argentina sin variantes y la colombiana hace lo suyo excelente estira a la izquierda empieza a molestar a Q2 quiere con 1-2 sol pero no llega a destino otra vez empezando a trabajar con la mano de apertura cruzó la derecha con vos otra derecha más para intentar para dejar la vuelta buena guardia que ya se va ya se va ya se va campana llegaron las dos cuarto round comenzó todo sucio surnet la campana del cuarto bueno cuarto round le pedían un buen trabajo al cuerpo Q2 buena idea para sacarle piernas a Julio pero hay que apurar porque estamos llegando a la mitad buena izquierda de Julio tiene justeza la colombiana si eso iba a decir en el round anterior también que no solo maneja la distancia sino que es efectiva hasta ahora llega como la actual campeona Federati en Super Mosca es decir llega en un buen momento de Carmela no viene cayendo a probar que está hecha Q2 y viene noqueará Jocelyn Fernández en la última de León claro llega con 11 victoria se enfila 8 por un acabo riesgo atención que se planta la corte Q2 metía al ascendente Julio ahí tiene que trabajar la Argentina si hay una chance es acá buscando el cuerpo trabajando con el upper cruza la izquierda Q2 mete derecha esta es la zona aquí está la esperanza retrocede Julio que recibe el derechazo de Sol que cruz mete la izquierda está encontrando buenos impactos trabajando por dentro la Argentina que mete otra derecha más se planta Julio quiere responder uno, dos de Q2 izquierda de Julio le toma y dame la vuelta cruzando arriba excelente la cafetera aguanta Q2 bien plantada en India que es ahora hay que decir presente en el combate cuando quedan 35 inexplicable ¿no? el cambio de estrategia en la colombiana que ahora sí boxe a distancia buen round de la Argentina por cierto demuestra que si acorta la distancia puede hacer daño soltaba a la izquierda bien violenta Julio atención que buscaba el cuerpo Q2 pero recibía arriba cuidado buena derecha metió sí, sí pero en los cruces viejo la recibió ascendente de Julio se planta Q2 pero pone el clinch ahora la colombiana se para Maradona cuando se va la vuelta se va Raúl linda derecha cuando suena la campana y la última izquierda quinto round y ahora lo noto más comenzó más calentito acá bien bien escucha la campana Julio delante quinto round un buen cross que plantea Q2 tiene que salir a quemar ahí avanza Q2 vete la derecha la lleva contra las abas a Julio suelta las dos suelta las dos suelta las dos se queja Olga de los cabezazos buen combate va Q2 buena la derecha de Julio atención que mete la izquierda la colombiana en réplica no deja de ser peligrosa riesgo si tiene que cuidarse la argentina esa derecha cuando da el paso hacia adelante y la recibe bien la colombiana buena izquierda de Julio muy bueno por ahora aguanta Sol pero los números ya lo dijo riesgo muy bueno cuanto menos se respeta llegaba arriba a Q2 va con la derecha tocó abajo Julio en los intercambios cualquier cosa puede pasar usando la derecha a Julio buen shot de Julio para frenar la embestida de la argentina se parece a la de los primeros round no moviéndose con el shot buscando el momento que buena mano va a sorprender con la derecha en partida a Q2 de todas formas aguanta bien Julio tiene Sol atención que otra vez recibe el cruzado de la colombiana que ya deja caer la guardia está en confianza está segura tira a Q2 Shab 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 de Julio es que está precisa la colombiana ya lo hemos dicho buen boxeo buen manejo de piernas velocidad la ecuación riesgo es que Julio enfrentó rivales mucho mejores que Sol y Sol nunca enfrentó un rival como la Julio sin duda no hay una enorme diferencia de las carreras de la experiencia de todo atención que metía buen áper y cruzado para salir del fuego Julio quedan 10 segundos a ver si puede la Argentina meter alguna mano pero la mete la colombiana lindo cruzado de izquierda para poner el sello una vuelta sexto round el labo de Luciano yurri sexto round saludos a Guido Shra está mirando el otro lado vuelve en Estados Unidos en cualquier momento atento a las novedades de defensa cuando aquí estamos en el sexto llegaba Julio mete ya trabajando de centro para atrás va con la izquierda otra vez con los golpes largos buscará Chicarcu 2 y es inteligente la colombiana porque cuando la Argentina del paso hacia adelante traba va al clinch y ahí se acabó la chance de ir al golpe por golpe no se puede comprar la experiencia de riesgo no aparte hay una gran diferencia física de talla que la mencionamos en el inicio y que le está haciendo el combate no digo imposible pero muy difícil a Kudos ahora se mete sol pero pierde claridad cuando le pasa adelante claro riesgo está en disputa un título regional mosca y Kudos es más bien mini mosca acepta el reto pero la diferencia física está parejo cerradita mete la derecha Kudos parejo otra vez quiere sorprender con un golpe recto que buena mano Kudos la mantiene lejos tiene inteligencia la colombiana que mete a la izquierda ahí está es en la zona de Kudos ahí tiene que tirar tiene que salir del rey pero lo propone bien Julio excelente y la cabeza no ahí si tiene razón la colombiana ahí está marcándolo Maradona también domina el combate atención que llegaban las dos también Julio más imperceptible pero la colombiana tocó otra derecha arriba de parte de Julio uno dos aguanta Kudos otra vez trabajando en cantidad y con potencia Kudos como le cuesta a Kudos a sacarse como decía Surneth pierde claridad van al clinch y eso le conviene a la colombiana porque después vuelven a la distancia y toma la ventaja buena guardia séptimo round bueno séptimo round un muerto un buen pecado bajando hacia atrás Julio ex triple retador a Corona Riesco a Corona Mundial hablamos de la colombiana no en vano y no gratis aquí el Kudos sale a esa izquierda Julio claro pero repasemos a Jessica Bob a Bermúdez no digo nombres fuertes enfrentó a Dionisius otra vez tocando con izquierda Julio saca partido de los avances de Kudos ahí la agarró mal parada por eso la colombiana fue para atrás pero muy buena izquierda ahora dos veces hermoso upper de Julio casi imperceptible pero se estrelló en el rostro de Kudos otra izquierda de Julio cuidado porque está llegando con continuidad la colombiana tiene sol linda derecha de Kudos para intentar conseguir el destino de la vuelta que empezó empezó bien arriba bien cuesta arriba Riesco es que son 3 por 1 los golpes más o menos de la colombiana pero ahí está la Argentina proponiendo el barro Kudos le tira a la derecha advierte Maradona en el rincón le piden que vaya para adelante Kudos y siga tirando va con la izquierda Kudos de la acción Maradona muy buena izquierda de Julio ahí debe cambiar el ritmo sueldo excelente otra izquierda de Julio tira tira pero queda en el aire la Argentina cuando quedan 13 segundos allí empieza a despacharse Julio esa es la zona esa es la distancia trabajando en la larga buena guardia allí quiere Kudos otra izquierda de Julio mete a la derecha proponiendo el cruzado Kudos cuando suena la campana octavo round la tranquilidad en la esquina colombiana indicaciones del otro lado y Jurnet con el octavo octavo round soltando el jab dentro de Julio tanteando la situación Kudos cuidado con el ascendente que lo tiene a flor de pie Julio un buen golpe pero sale bien de la zona de impacto Julio que filtra a la izquierda buen combate otra vez lindo ascendente de Julio cuidado que lo recibió pleno Q2 como ahí fue sumando variedad de golpes upper cargancho no solo el 1-2 y el jab Colombia Panamá Trinidad Tobago México Argentina Uruguay en todos esos lugares perió Julio muy bueno una diferencia abismal de recorrido otra vez el upper de Julio cuidado que está empezando a hacer estragos con esa mano la colombiana entra siempre en los últimos dos asaltos lo utilizó y muy bien ahí va la derecha firme Q2 tiene que acompañar la maniobra a ver si puede empezar a cambiar el clima otra izquierda de Julio se planta Q2 casi a cara descubierta advierte Maradona se enoja Julio sigue la acción Atención segunda advertencia el codo de la colombiana tiene con el cross Q2 no llegó pleno sobre Julio con el char toque con izquierda pidiendo buscando el cuerpo Q2 me atrevo a decir que de este asalto se la jugó Q2 pero la colombiana le ganó hasta el mano a mano a corta quiere ir a chicar sol muy bien le ha costado quedar bien parada allí en una zona conveniente excelente en un buen combate que estamos viendo así es buena la derecha de Q2 pero ya aguanta que firme Julio tira 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 sol le imprime cantidad para cerrar la vuelta que ya se va allí va Q2 atención que llegó con la derecha cruzada Julio también la metió la Argentina que busca cuerpo retrocede Q2 mete la derecha cuando suena la campana no penos reau ante último su red comenzó cuatro minutos finales y necesita algo contundente Q2 tirarla por ejemplo digo hacer valer esos ocho knockouts de 18 derrotas Julio lo ve usted eso difícil pero además arrancó pegando bien firme y con precisión Julio se suelta la colombiana no tiene una actitud conservadora nunca es para elogiar también que nunca se enfue de la estrategia que pelea salvo dos veces en lo que va de nueve asaltos ¿no? advirtió demasiado Maradona casi desde el inicio de la pelea buena Per de culos muy bueno tras tanta advertencia atención que empezó a tirar sol metió el ascendente ahora está la zona abraza la flexión y la colombiana digo porque en el rincón buscaba bastante aire recién se movió mucho en el combate bajando con el upper ahora Julio va con la derecha Q2 tirando la zona blanda aguanta Julio tira Q2 otra vez entrelazadas no le sirve a la Argentina de estos riesgos tiene que salir de ahí para poder castigar con claridad porque si no la colombiana la traba y vuelve a la distancia excelente tira Q2 toco con derecha le falta el impacto ese certero ese que mueve los cimientos que promueve al jurado la veo menos activa tirando golpes a Olga Julio en este asalto por primera vez otra advertencia muy bien y que no la baje excelente atención que llegó con el cross de la izquierda Q2 una buena mano de la Argentina cuando quedan 15 segundos va con derecha retrocede recalcula repite estea va va y tira 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 Q2 llega con la izquierda Julio se va el round tocando con la izquierda sol va con el upper cruce a la izquierda sale del fuego a la colombiana que perdió el cruce tira a la derecha Trabajando a fondo cuando suena la campana décimo round como hizo último round y tiene que jugarse a todo un pleno en el casino riesgo eso tiene que hacer Q2 con Charito y pedazos los vi ahí buen boleado un pleno al 10 a ver si se da la definición trabajando con el ya Julio proponiendo la corta jugando el cuarto Q2 ascendente de Julio trabajando la colombiana si 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 no se achica en la corta no se achica en el cuerpo a cuerpo y está tragando la argentina cabeza arriba la voz ajá va con la derecha a fondo Q2 pero también se planta y tira Julio que no quiere especular ascendente de Sol cruzando la izquierda Julio también recuperando aire la argentina ha sido duro el trabajo de hoy teniendo que desgastarse por el combate cruza a la derecha Q2 responde Julio mete a la izquierda Sol allí otra vez entrelazada cuidado con el cross de la colombiana que apoyó el montón de Q2 ascendente de Julio otra vez mete a la izquierda buenos aciertos de la visitante que encontró un pasaje interesante en el décimo y en la corta distancia de la argentina buen pasaje otra vez la colombiana excelente otra vez anticipando con el Char recibiendo Sol genial y está terminando la corta distancia y para mí ganando el round la verdad que Olga Julio ha peleado bien hoy una gran pelea de la ex campeona colombiana lindo cross de izquierda de Julio mete a la derecha abraza Sol perdiendo intensidad perdiendo claridad cuando quedan ya 20 segundos riesgos se va la pelea otra vez la recibe con el Char Julio buen timing ha tenido precisión y también trabajaron la distancia correspondiente Julio cuando se va el combate se va el duelo de julio buena guardia el fuego de Julio busca abajo amarga la colombiana que quiere la izquierda campana 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 hicieron los 10 asaltos Sol y Olga Julio choque de estilos choque de momentos de carrera distintas realidades una corona en disputa solo una la ganará la pelea arrancaba con el chap de derecha de la zurda colombiana y con el 1-2 manteniendo la distancia le costaba a la Argentina acercarse es cierto que tuvo tres asaltos en donde pudo castigar el noveno fue el mejor para mi en favor de judos pero rápidamente Olga Julio volvía a la estrategia de golpe recto de recibirla con algún uppercut y marcaba la ventaja que con el correr de los asaltos se veía en su favor la Argentina siempre fue hacia adelante le faltaron variantes para poder cortar el ring a una muy experimentada colombiana comparado a a esta séptima pelea profesional de la boxeadora local y en el último como dijimos golpe por golpe también dio la talla la colombiana pese a que su estrategia fue totalmente contraria damas y caballeros lectura de las tarjetas fallo oficial de la pelea tarjeta del juez Ángel Gorreri 97-93 a favor de Q2 tarjeta de la jueza Gloria Martínez 98-92 a favor de Julio y por último tarjeta del juez Maximiliano Dolce 95-95 empate por lo tanto decisión oficial de la pelea y queda vacante el título Federati AMB Mosca empate ha sido empate riesgo hay que decir no coincido pero no empezamos bien para mí con los fallos con honestidad intelectual que hoy fue claramente perjudicada Olga Julio un fallo localista que favorece Sol Pudós que ahora extiende el invicto a 5-0-2 una noche para aprender donde la colombiana fue despojada de una merecida corona ¡Suscríbete al canal!